1,2,3 probando hola buenas noches estamos hoy en nuestra continuación de nuestra linda campaña de ishop.re ya vamos al 21% nos ha rendido un poquís entonces ya vamos aquí en el nivel de bandidos más bandidos vamos a arrancarlo de una vez seguiremos por acá con más bandidos mira ese viaje troya-grecia-grecia-troya-troya-troya-grecia esto no me gusta nada qué pasó corre más bandoleros bandoleros no viejo estúpido somos tu ejército volvemos de troya los soldados regresaron sí muy bien pero qué pasó aquí después de que el ejército marchara a troya los bandoleros atacaron la ciudad tomaron a nuestros hombres como rehenes a quirón también quién es quirón es quien transmite el mandato de los dioses digo que un héroe vendría a salvarnos eso no me tranquiliza quizás deberíamos ir a buscarlo y ver qué sabe de todo esto esa traducción latina si quieren alcanzar a los rehenes les sugiero el camino oeste mandoleros mandoleros no 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 Vamos a ver Ya se murió Paredes como serpientes con alas ¿Cómo es que se llama? What Jet Papitas Malista Esto Ne Pani Es bullying What Jet Estamos salvados Centauros ¿Dónde está el sabio conocido como Quirón? Quirón está retemido en el fuerte de los bandoleros en la Acrópolis Tendrán que volver a tomar la ciudad antes de intentar rescatarlo Qué chévere, podemos ver esto Voy en el Centauro Ya demostró que es una buena unidad Vamos a rodear Por qué, por qué, vamos a romper esa puerta Tendrán que Tendrán Tendrán Me parece chévere que Don Quiero ha hecho ese cambio de unidad, o sea de poder, porque antes era lo que se generaba punta Y el... o sea como que abruntaba a un pareciso que Don Quiero los mataba, pero no sé, o sea como que se lo haría Y en cambio aquí con la lluvia de flechas pues tiene un daño área bastante... pues bastante consciente ¡Oro! Siu... Los bandoleros destruyeron casi todo No todo Etimos Si nos movemos rápido Podemos evitar que destruyan edificios útiles para luchar contra ellos Prostagma Esto Casitas tenemos casitas PROSTAGMA Esto PANI Esmaquen Mali Esto Porro Esmaquen Prostagma Esmaquen Si Porro Esmaquen Asanaquen Esmaquen Esmaquen clips Porro Estudios Este es mas En el seguidor Esmaquen Oro Esmaquen Esmaquen Los llaman como papitas Ah, aquí hay una No, pero el anillo no Una reserva de madera Ah, pero yo, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? Entonces, si terminamos esto, elijo esto y colócalo acá Malista Un héroe ha caído la que necesita y este es no importa lo que salgo ha coalition los intelig puestos en forma que sale es machin lege orthos lege 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 así es machin es machin pánico un poquito más grande bueno es que ya me estoy montando entonces tenemos que ir por esto creo que aquí hay algo creo ah que esta tengo que saber qué hay allá es 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 lege es 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Recuperamos todo menos la Acrópolis. Necesitamos un ejército fuerte para asediar esta Acrópolis. ¡Rosheshe! ¡Hani! ¡Mabulumen! ¡Ayuda! ¡Es el favor de los dioses! ¡Lége! ¡Lége! ¡Étimo! ¡Esto! ¡Volume! ¡Étimos! ¡Kaló! ¡Visbolí! ¡Lége! 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 ¡Páme! ¡Lége! ¡Malista! ¡Volume! ¡Né! ¡Volume! ¡Lége! 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 Mal está Una bóveda de la abundancia Nos será muy útil Leyen Puro adicional Este Pero por aquí hay algo más Volumen Esto Volumen Este Oro Un atomismo en toro Un atomismo en toro Un atomismo en toro Un atomismo en toro ¡Suscríbete al canal! 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 Eso puede ser un detalle No la están reparando al menos No sale, ahora ya salió Usted necesita que tenga hasta acá Y dale acá Vean, es Hazón y los Argonauts Capitán de Argus Aquí no hay nada, pero Estos burritos iban por algún otro lado Y posiblemente rompieron el otro lado El otro lado donde ellos iban Porque por acá no tengo más mercados No, yo por aquí no veo más mercados Solo ese Entonces sí, muy probablemente En fin Pero este ahorita No pasa, es que este es el otro O sea, este no es el clásico Si no, este fue el que salió hace como un mes O sea, lo lanzaron hace un mes Y ahorita en el 4 Si, el 4 de septiembre Me cargaron al Game Pass Y pues como a mi El computador que me regalaron 3 meses de Game Pass Me estoy aprovechando Pero mira que O sea, a mi se me hace que ahorita está más balanceadito Y más con este tema de los poderes Porque es que Bueno, también depende de qué civilización tenga Porque hay unas que sí De verdad no aportan Pero la de los griegos casi todas aportan O sea, por ejemplo esta de la banderita Es cuando yo estoy aquí metido Y ya vea que me van a pelar Entonces yo la activo Jejejeje Pero pues ahorita no he tenido necesidad Porque no... Pues están saliendo Ya tengo... Muchos Tengo 38 Y este es el bronce Entonces les da más resistencia Ese sí lo voy a utilizar ahorita Pero estoy farmeando Estoy farmeando un poquito de... De esto Vamos a que llegue a 50 Cuando este contador llegue a 50 Nos vamos de mula A ver ¿Dónde está Hasson? ¿Ya la colocó? No, todavía no la ha puesto ¿Dónde le dije que la entregara? Aquí estaba Tiene que hacer este... No, pero... ¿Dónde está Hasson? ¿Dónde está ella? Ah, mira... Bueno, no importa ¿Dónde está? ¿Dónde está Paul? ¿Dónde está? ¿Dónde está pineapple? Bueno, yo creo que aquí ya... Prósoche. Ya somos suficiente. Ya llegó a 50 más pulo. Málista. Vulo. ¡Vozadarnos! Es machín. ¿Vozad? ¡Calos! Ah, sí, tengo una opción que voy a... ¿Esto? Si presionó barra y le doy clic derecho, comienzan a atacar a todo lo que se les atraviesa. Pero es demasiado. Claro, qué diferencia. Se notó, se notó bastante. Arcanjo, esperaba tu llegada. Entiendo. No, pesados de Quirón. Eso me parece excelente este bitanque. Gracias. Me parece muy bien. Oye, ¿sabes qué? Vamos a mirar el tema de... Gracias por devolvernos la ciudad. El stream compartido. O sea, yo te puedo agregar que no lo encontramos. A los otros prisioneros. Y nos vemos los dos. Si tú estás haciendo tu dicho, estoy en un bien. Me haremos 70. Llegó a los prisioneros por el camino norte. Los que nos custodiaban hablaban de ponerlos a trabajar para construir algo ahí. Ajax, reúna nuestras tropas. Nos llevaremos las reservas de los barcos y lo que estas personas puedan ofrecernos. Sí, sí, sí. Sí, es que toca potenciar nuestras charlas más profundas. Claro. Y pues, o sea, necesariamente no tienes que streamear tú. Si no, tú puedes estar jugándolo. O si quieres streamear, pues lo haces. Pero entonces tu cara sí sale aquí conmigo. O sea, aquí yo no estaría yo. No estaría casi, no estaría como en el centro. Esto no es... Quirón. ¿Te equivocaste de camino? Por supuesto que no. He recorrido este camino muchas veces. Aunque es la primera vez que veo esto. Es una construcción reciente. Los bordes de la piedra no están desgastados. No parece algo que construiría un bandolero normal. ¿Dónde están los hombres de Yoclos? ¿Dentro, tal vez? Vamos a averiguarlo. Explora la zona y encuentra los recursos disponibles. Entonces, podemos hacerle que tu carita salga aquí en el streame. He, 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 he. ¡Étimos! ¡Ésto! ¡Étimos! ¡Vúlame! ¡Va! ¡Va! ¡Étimos! ¡Va! 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 ¡Listo! ¡Pulume! ¡Né! ¡Legue! ¡Étimo! ¡Tecton! ¡Legue! ¡Legue! ¡Pros actón! ¡Étimo! ¡Tecton! ¡Legue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Técton! 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 ¡Étimos! ¡Técton! ¡Técton! ¡Próseche! ¡Técton! ¡Vritómos! ¡Próstagma! ¡Próseche! ¡Tapoñados! ¡Próseche! ¡Tapoñados! ¡Étimos! ¡Tapoñados! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leyer Tecton! ¡Leyer Toro! 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 Proceque, esto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Legendoro! ¡Gracias! no no pues pero es que que le podemos decir nada pues esperar espera machis metalea tritón esta gente tenga paciencia no esto bueno aquí se me va a acabar el oro y tengo que ir por esto entonces vamos a avanzar esto etilus tecton prostag malestar pan y ahí va mi legión de dinosaurios ui 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡Suscríbete! ¡Prostagma! ¡Pani! ¡Prostatecton! ¡Étimos esto! ¡Leye! ¡Ulume! ¡Malista! ¡Esto! ¡Ulume! ¡Me ha obligado a secar! ¡Cosas de aserio! ¡Me ha obligado! ¡Uy! ¡Tenemos un perseguidor! ¡Ahora obtiene ese! ¡Voli! ¡Gracias por seguirme! ¡Eres un saludo! ¡Prostagma! ¡Bismacking! ¡Puerte por donde llegaste! ¡No sabes a que te enfrentas! ¡Prostatecton! ¡Dios! ¡Hola! ¡L còn ultósito! ¡Ah! 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 ¡Oh! Si no, me quedo sin recursos. Vamos a... Escolar media me sirve mucho. El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Lege, tecton, me ta leves. ¡Estamos listos! ¡Vamos! Lege, me ta leves. ¡Protegma! ¡Orthos! ¡A hero has fallen! ¡A hero has fallen! ¡Protegma! ¡A hero has fallen! ¡Ay, me ta leves! Lege, me ta leves. Lege, me ta leves. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ETIMO TECTON TECTON LEGEN TECTON 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 DEET TECTON 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 ¡Panich! ¡Galón! ¡Próseghe! ¡Técton! ¡Próastagma! ¡Próastagma! ¡Eis machin! ¡Próastagma! ¡Vulome! ¡Estoy! ¡Próastagma! ¡Tekton! ¡Étimos! ¡Caños! ¡Próseche! ¡Legue! ¡Tekton! 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 ¡Legue! ¡Tekton! ¡Tekton! ¡Étimos! ¡Tekton! ¡Legue! ¡Ortos! ¡Vúlome! ¡Pani! ¡Vúlome! ¡Ortos! ¡Pani! ¡Poro! ¡Fullo, man! ¡Ven! ¡Ahhh! ¡Vritan! ¡Pani! ¡Prosta! ¡Prosta! ¡Prior! ¡A little hero has fallen! ¡Prior! 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 ¡Legre! ¡Vamos! ¡Toro! ¡Legre! 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 ¡Crist vacun cables! Todes no pouvez. ¡Suscríbete! 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 ¡Luego! 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 ¡Gracias! ¡Noeledes Viziot! ¡Si les Golden State! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Prósoche Tecton 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 Prósoche Né Né Tecton 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 va y me sigue mandando cosas por acá ¿Rostagma? no esto ¿Rostagma? ¿Orthos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Próσταγμα! ¡Éτοιmos! ¡Lége «Éτοιmos». ¡Ortos! ¡Próσταγμα! ¡Éτοιmos! ¡Pán! ¡Tecton! ¡Tecton! ¡Cuál es todo! ¡ Supreme! ¡Aquí me parece que heмотрía este mal. ¡Prót, repa! ¡No sé! ¡Gracias! 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 Ag handler ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer että! ¡Vamos! ¿Hasiko? ¡Vamos! ¡Vamos! Prósoche. Prósoche. Plague. Prósoche. 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 A hero has fallen. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atac, por último! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De 31º Betas! ¡Gracias! 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 ¡Orthos! Está duro, está duro. Pero ya casi, ya casi. Ya casi le remonto porque es que si metí una cosa. Esto me queda de oro aquí. Bueno, me queda harto. Y acá. Pero les quité esto y ya dejaron de atacarme. Entonces, aquí eran donde estaban sacando más recursos. ¿Léguen? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está aquí es Goli yuuu que no, duele la mano las nubes de la mañana en rojo y en morado se precipitan desde los templos donde cierran los ojos los desteñosos dioses amarillos no habrá más advertencias deja de parlotear cobarde enfréntate a mí la Atlántida no teme a personas como tú pues debería te lo advertí continúa persiguiéndome y no te perdonaré ni a ti ni a tu ciudad ni a tu hijo uy, seguiría pero es que estuvo largo estuvo bastante largo esa pelea entonces estoy cansadito pues vea aquí quedamos revelaciones una vez más muchachos muchachas gracias por acompañarme bye